Una de las cosas que más ha hecho daño a la iglesia hoy es el poco estudio de la palabra. Los jóvenes hoy prefieren ir a un concierto cristiano que a un estudio bíblico, todos los jóvenes quieren ser famosos, todos quieren ser cantantes cristianos, y se han olvidado de en qué consiste la verdadera adoración y el servicio a Dios, a causa del poco estudio de la palabra y de las malas interpretaciones han surgido muchas modas, modas que no se vieron en la iglesia durante toda su historia, una de las modas más comunes dentro de la iglesia son las tan famosas cristotecas, es decir, discotecas, donde se puede notar que es lo mismo que hacen en discotecas del mundo secular. Ahora, ¿dónde nacieron estos tipos de discotecas? Este tipo de discotecas nacieron en Barzil en las playas de Río de Janeiro, se trata de discotecas con música house, tecno y gospel al ritmo de imágenes proyectadas en varias pantallas gigantes, que muestran a Jesús, la Virgen María y otras más, no se sirven bebidas alcohólicas en las barras, no hay tabaco ni otras drogas, pero si se puede bailar, saltar, gritar. Un comentario de una página oficial donde están de acuerdo con las cristotecas dice lo siguiente, hay bastante gente y hace calor, sudas, pero mola. De pronto un salmo dedicado a Jesucristo empieza a sonar por los altavoces mezclado con una base musical electrónica que podrías confundir con la última canción de David Guetta. Lo acompañan imágenes de su crucifixión en las modernas pantallas LED. Ya es tarde, y la discoteca, que quiere echar a los últimos rezagados, enciende las luces y para la música. Tú, que estás caliente, levantas la mirada y ves como han aparecido ante ti un altar, unas cuantas vidrieras, una escultura de una virgen que llora sangre. No es una sala, es una iglesia. No es una discoteca, es una cristoteca. Lo interesante es que estas discotecas nacieron dentro de la iglesia católica, y hoy día las tenemos dentro de las iglesias evangélicas. Un caso muy sonado es una discoteca dentro de la iglesia de Casluna. Salir de esos lugares salen vacíos. Cada vez son más las iglesias cristianas que introducen este tipo de actividades en sus congregaciones, con el pretexto de llegar a los jóvenes, ofreciendo entretenimiento en un ambiente igual como lo hacen los eventos seculares. Ahora nos preguntamos, ¿qué tiene esto de santo? ¿Dónde está la gloria de Dios en medio de todo este espectáculo? Es bastante lamentable que muchos cristianos no vean nada de malo con esto, pero este tipo de eventos solo ocurre en iglesias donde han dejado el mensaje del Evangelio y la Biblia a un lado, donde solo les importa divertirse y saltar, pero no se aprende nada. ¿Será que en este tipo de música y eventos honran a Dios? Sin duda en estos tipos de eventos no se honran y se adora a Dios, y menos con este tipo de música que solo hace saltar a los jóvenes. El pastor David Wickerson ya fallecido, comentó lo siguiente sobre este tipo de eventos y músicas. Estoy cansado de la música que hace saltar a los jóvenes en lugar de hacerle doblar las rodillas. El propósito de la música es la adoración a Dios, no todo este tipo de espectáculos que no tienen nada de santo y bíblico. La Biblia dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el 1ª de Juan 2.15. El pastor John MacArthur también habla de esto y dice lo siguiente, El entretenimiento ha secuestrado a muchos púlpitos a través del país, los enfoques contemporáneos agasajan los antojos inconstantes de los creyentes profesantes, y muchas iglesias locales se han convertido en nada menos que clubes sociales y centros comunitarios donde el enfoque está en las necesidades sentidas del individuo. Aún en la radio cristiana, programas de participación del público con llamadas telefónicas, música, y psicoterapia en vivo comienzan a reemplazar la enseñanza de la Biblia como elemento básico. Cualquier cosa que funcione, el mantra del pragmatismo, se ha convertido en el nuevo estandarte del evangelicalismo. La Biblia dice, Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17-11, este versículo habla de los cristianos de la iglesia en Berea, que estudiaban las escrituras de día y de noche y aún estaban al tanto de todo lo que explicaba Pablo a ver si eran así todas las cosas que decía, es triste, pero los jóvenes prefieren la diversión que aprender de la palabra de Dios, por eso la iglesia se encuentra hoy día en un caos. Debemos volver a la Biblia y abandonar todo esto que para nada es cristo-céntrico. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejar tu comentario. También te invitamos a darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.